Yo empecé haciendo grafitis, los primeros trazos de dibujos eran grafitis ilegales, mis compañeros de la escuela, iba a la escuela secundaria y después iba a pasar al bachillerato, fue cuando decidí ya empezar como a aprender más técnicas de dibujo y pintura. Oye, y dime algo, ¿desde un inicio empiezas a pintar animales, a pintar planetas? Porque podemos ver que mucho de tu arte está relacionado con la naturaleza, ¿siempre fue así? Creo que ha ido cambiando poco a poco, primero hacía un poco de paisaje, pero también un retrato. Tu arte la denominan o la llaman... El colorido. El colorido. Es como un ecosistema de color que hago en el trabajo que hay. En mi obra se puede encontrar una perspectiva donde la naturaleza y el hombre conviven entre sí, no son enemigos. Sí, claro. Y juntos están en la armonía de un equilibrio cósmico. Entonces hasta que ya estoy en el lienzo enfrente y ya empieza a salir todo natural. Oye, Carlos, ¿y qué le dirías a chavos que están empezando? Pero para empezar siento que sigo empezando y aprendiendo. El consejo que daría y que me doy a mí mismo también es de hacer lo que nos gusta, lo que nos llena en el alma, ¿no? Lo que nos pone feliz, la razón por la cual poder vivir. O sea, pues lo empecé sin que me pagaran ni que me dijera nada, era porque a mí me gustaba. Y pues así me seguiré haciendo. ¡Gracias!